Incluso cuando me llegó a traer a mí no estaba tan gordito. Ah, no. Había bajado una vez. Llevo con centro y todo, cholo. Mire, más jolo, porque es mi primo. Más que negro, cholo, gordo, alto, con barba, chivo. Es que ese señor le debo que la jubilada le da buena comida. No, va que ese soldado le decíamos por bonito el cuerpo va. La jubilada le decíamos que ahorita la jubilada lo tiene bien, comidito. Vaya, pero volviendo a lo tuyo, Carmen. Volviendo a lo tuyo. Vaya. Entonces, como te dije, la condición de los cuatro mil dólares, porque yo todavía no me siento comprometido con vos, como que le puedo ayudar porque ha estado mucho tiempo acá. Pero sí, mi propósito es que se termine tu casa. Porque, pues sí, ¿verdad? Se lo, no es que te lo mereces en el sentido de que, como te digo, que ha estado mucho tiempo o que ha sido súper destacada. Pero, como dice el diablo, sí hubo necesidad. Hay necesidad. Y vinimos a conocer tu casa, pues por conocer a cada uno de los integrantes y vimos la necesidad en tu casa. Entonces, aprovechando de que está empezando el proyecto de cero, o sea, no es una remodelación ni nada, sino que es de cero. Entonces, yo digo, pues sí, va. Aunque quede todavía de ver en el canal en el sentido que tenés que demostrar todavía que así te lo merecías, pero yo estaría dispuesto a hacerlo. Pero, por el momento, la condición es esa. Que le eches ganas. Que le eches ganas. Y en todo sentido, no solo andar hablando en los videos y todo, sino en todo lo que... Responsabilidades. Responsabilidades, exacto, fuera de video. Pajar de peso también lo que prometió. Actitudes. Actitudes. Carácter. Carácter, la forma como te llevas con tus compañeras de casa y de trabajo, todo. No que vas a hacer una pamadita que te va a dejar, no, pero todo con su medida. ¿Ya hay buena vida? Es que es hermoso. ¿Qué es la calma? ¿Qué pasó? Ya no han habido ni discusiones. No, no han habido, pero... Vaya, con ustedes en la casa no, pero por ejemplo, ella con la Camila, vaya. Entonces, yo por ahora digo con todas, no digo solo en la casa, sino que con todas. ¿Con qué peleas dejo? Ya no hay pleitos que aburridos está haciendo. No, hombre. Bueno, entonces, este, Carmen, pues ya con 11,500, ya, 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 ya. Ya, hoy sí, ya se puede. Mire, yo siento que con eso la deja ya prácticamente habitable. ¿Usted también? Sí, no, sí, ya, 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 ya se puede. Usted no va a ser ni tan grande. Usted también echó de ganas, hijo, que sí se puede. Fabio, mire, estos ladrillos ya no van a llevarlo. Porque mi amiga ya no va a echar, mire, el día que usted no tenga algo propio. Ya vas comprando tus cosas, Paula. Una buena familia. Mira, ya vas comprando tus cosas, Paula. Pero mira, a ver. Yo no sé si vas a agarrar terreno del 4K o vas a ir a agarrar por otro lado. No, no, no. Ponete claro. Pero, pero tenés que demostrar que los papeles son tuyos de tu terreno, papá. Porque si viene ahí que dice Elizabeth de Mata, olvídate, papá, olvídate. No seas así, viejo. No, mío, papá, yo veo. Yo estoy aquí. Es que este león que empezó mal, papá, vos. Empezó primero con... Con la familia. Con la familia. Es que te reí, con fe. No va a ser nada. Te estoy hasta uñas en un lomo, ya sabes. Pero, diablo, ¿te quedaría en la colonia o te irías lejos? No. Es que a veces yo digo, ahí en la colonia está bonito, fíjate, porque está bonito. ¿Cuántos suscriptores? Preguntémosle a Chepe, preguntémosle a Chevelle. Pero imagínese, mire, ve. Preguntémosle a Chevelle. Ya viejo, ya Jolón desde la Barranca para abajo. Después de Chepe que sí. Vaya, ahora le pregunto yo, porque hoy ya estaba, ¿por qué le he dado a Chepe? ¿Por qué vendí los otros, los otros terrenos? Porque no estábamos preparados. Porque no queríamos. Tico, ajá. Porque no teníamos la mentalidad que ahora te puedes meter ahorita. Ah, Tico, que es nuevo, que fue nuevo, que así. Pero, ¿cuál era la mentalidad de él al principio? Ya después, ¿por qué papá lo impulsaba ahí? Sí, como ahorita, si el terreno que está, la parte que está ahí cerca de sus suegros, ahí sí se puede tomar. ¿Qué era la que le dije a la chiclín? Pues yo le puedo poner mente ahí. Ahí puedes hacer una pecera en tu casa. Por eso. Es que yo, fíjate, no es paja. Buena palabra. Le voy a poner mente. Me he emocionado y de verdad que hasta tengo unos planes que he buscado. Yo le voy a enseñar como las opciones, más o menos. Es que oye, te conviene. Ahí se ve la interepa, viejo. Aquí tengo. Ajá, ajá. Tiene la gana. ¿Y sabes no? Eso es eso. Y esto va para Julio otra vez. Pero es que la Nayeli se ha borrado. Sí. La Nayeli tiene su base para hacer algo. En cambio... Es que Miguelito quiere que le dé ahí la grama, viejo. Ahí por las pichas. Que son tres dormitorios con... Y esto así. Este es como un cuadro así. No es mucho. Está bien, por lo menos ya tiene la iniciativa. Para la pared blanca. Solo si... Ahí por enfrente de la cancha, viejo Julio. Ahí me gusta. No, hay mucho pedir, viejo. Si usted no ocupa de dejarla de vlog, pues... Ahí está bonito. Yo también tengo la iniciativa porque ya no me puse a hacer tres planos diferentes. Hice para mi casa. El pisto no lo tengo, pero por lo menos la iniciativa la tengo. ¿Te va a ir para el delicio o te va a caer en los bordes? No, allá en los bordes. Como ahí estoy poniendo yo. Sí, vamos a ver. Yo en eso estoy. ¿Verdes? Porque yo sí quiero empezar ya, o sea, como ya. ¿Quién sube? Porque... Ay, no molestes. Ya luego, ya pronto. Ya luego. Antes de que ese terreno se vaya abajo para allá. O que alguien más lo agarre porque... Allá abajo, abajo ya no quiero. ¿Dónde ya no hay? Bien, no, cama. Ah, sí. No, hombre, la quebrada, madre. No, hombre, si ahí hay donde. Si ahí hay donde. De la quebradita para allá. Muy chulada. Ajá, además de cuando salgan... Cuando salgan las dos ahí. Sí, enfrente. ¿Dónde hay? Te queda la tortillería cerca. Te queda la tortillería cerca. Es cierto, viejo. Reglado o no, te lo vendo. Esforzate. ¿Vos queda un pedacito también? ¿Ah? ¿Vos queda un pedacito también? No, venga, viejo. No, eso no depende de mí. Depende de los solitores. Si los solitores le dicen, hágale una cuenta de algo, yo la hago. Míreme. Oiga, lo que dice. No la pidieron, y se la hicieron. ¿Qué pasó, qué pasó? El terreno ya está apartado. ¿Quién dice? Enfrente de la casa. ¿Quién dice? Esta, ahí. Ajá. Yo no voy a construir ahí. ¿Y ama? ¿O sabe qué opción también tengo para lograr un pedacito de lo suyo? Ajá. ¡Míralo! ¡Míralo, pues! Ajá. Ajá. ¡Míralo, ya lo llamo! ¡Ya va de tóxico, hombre! Ni si es que se refiere a eso. ¿Qué es lo que yo no tengo? ¿Qué es lo que yo no tengo? Ajá, ajá. Vender allá que no he pagado. Todavía ir después, allá va. Es que le digo yo que esos terrenos ya ahorita le... El derecho, ¿eh, vende? Vendrán. Vendrán a pagar bien poquito y todo lo que me da. Obviamente no vas a pagar lo que no has pagado. Te van a dar lo que ya pagaste y ellos se van a quedar con la deuda. Yo siento que le salga el derecho. Está a la par del tío Moncho, güey. Yo creo que sí. No, es que tu mayor... No, es que tu mayor me necesito y voy a construir donde el tío Moncho. Ahí todavía hay espacio. ¡Uy, mucho espacio, diablo! Sí, los trabajos sí necesitan. Sí. Yo creo que a mi gente le queda bien allá por donde nos tiramos a cada vez en la sacatera, allá por Rillo. ¿Se acuerdan? ¿A qué? ¿A qué aladera? Sí, va a estar solo. Ahí va a estar solo. Por ahí. A tu que busque o puedes ir. Pregámosle marco. Miren, y el morito así de la piscina para arriba, para ahí queda bien. Una cancha. También una casa, ¿vá? Una casa de chivores. así como de bajaré que algo así para la creación de que bonayeli ponerte las pilas porque vos la verdad el tiempo que estaba en el canal y no lo que te voy a decir lo siguiente el tiempo que ha estado en el canal y son la única previamente que ha quedado después obviamente de los de todos de los ajá cabal a la dinano la vez y ya se fueron y abandonaron no no la única por merecimiento pues por merecimiento hasta te puedo dar la prioridad no que vaya a elegir allá enfrente de la cancha como dijo miguel bar julio 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 dijo que allá enfrente de la cancha donde está el plantel de una manzana no hay pero pero que si busque por ahí por un lugarcito que esté bonito no hay varios lugares que está bonito y tan accesible vamos a ver las opciones te dijo nunca fuiste yo te dije la cosa es de que yo obviamente no había empezado ni pensado en nada de eso porque la cosa es de que obviamente mi mamá me había dicho que pues si a las dos nos iba a quedar pero uno hay que ir viendo en el futuro porque obviamente no sé cómo van a pasar las cosas pero yo y la melisa como que a veces pasan muchas cosas y entre no es que cada quien tiene que separarse ya cuando son hermanas cada uno tiene que separarse con su marido y ahí no existe yo te lo he dicho un montón de veces hacer tu casa porque uno tiene pero no te haga la ilusión no es tu casa bueno voy a borrar ya va a ver pero si sólo saca elvis ahí de la peluquería y se fueron los muchachos no fueron mario lo que podemos hacer es ver eso y un día de estos a ver las opciones que usted dice y ver cuándo empezamos también está bonito el terreno y por tamarindo abajo yo me pongo a pensar obviamente imagínese si ahorita tengo ahorrado y eso va pero a lo que yo me refiero yo le digo a mi mami obviamente he trabajado le digo trabajo porque sea como y aparte de eso empecé de bien chiquita yo va y entonces este he ido como agarrando así responsabilidad a veces a veces y eso pero trato de ser bien responsable todo el tiempo entonces este digo yo me pongo a pensar o sea tantos años en el canal imagínense un día yo me voy o lo que sea que pase no te corro y entonces lo que pasa es que me pongo a pensar imagínense cuántos años tuve allí en el 4k y me preguntan